El segundo punto de vista Yo soy el malo El villano en tu novela El gran mirado Cada cual en este mundo Cuenta el cuento a su manera Y no a través de otro Que la mente de cualquiera Desde cadenas de fin El peligroso comentario Me duele a siempre sufrir El peor de los lámparos El segundo punto de vista Yo soy el malo El segundo punto de vista Yo soy el malo El villano en tu novela El villano en tu novela Cada cual en este mundo Cuenta el cuento a su manera Y no a través de otro Que la mente de cualquiera Que la mente de cualquiera Desde cadenas de fin Tenebroso comentario, después de hacerme sufrir, el peor de Dios salvó a Dios, según tu punto de vista, no soy el malo. Tenebroso comentario, después de hacerme sufrir, el peor de Dios salvó a Dios, según tu punto de vista, no soy el malo. Tenebroso comentario, después de hacerme sufrir, el peor de Dios salvó a Dios, según tu punto de vista, no soy el malo.